Nosotros estábamos allá al final, donde se ven esos vehículos estacionados, allá estábamos antes de este contacto, conversando con Lucila que sigue con nosotros acá, amablemente ha accedido a conversarnos los problemas que tienen acá en el sector Pilma y Ken. Y si usted puede ver ahí la imagen en el ojo clínico de nuestro colega Gabriel Burgos, la calle hacia acá tiene solamente una vía y eso es lo complicado, acá hay muchas ocasiones, los vehículos se encuentran y eso genera bastantes problemas, de hecho durante los fines de semana, sobre todo hace un par de días atrás pudimos ver algunas imágenes que estuvieron bastante complicadas porque además genera una congestión y la dificultad. Que conlleva el poder acceder hasta el sector. Seguimos mostrando hacia acá nuestro colega Gabriel Burgos porque hay como una especie de acá de un terreno, una parcela, algo así y a un costado está la construcción que nos hablaba Lucila que va a generar una solución habitacional para cerca de 150 a 200 familias. Está en plena etapa de construcciones, 600 personas aproximadamente es la que va a albergar este proyecto habitacional que está aquí en calle Villa Alegre y que van a tener la misma dificultad o quizás peor que tienen los vecinos de acá del sector de Pilma y Ken porque tal y como lo decía la dirigente hace algunos minutos atrás, ellos van a tener una doble vía acá. Ahí está nuestro colega mostrando lo que se va a ampliar esta calle pero que después se vuelve a quedar más angosta, ¿no Lucila? Sí, efectivamente Cristian, tal como tú lo mencionas, vamos a, en vez de ir solucionando las problemáticas, estamos acarriando más problemáticas no solo para las personas de nuestra unidad vecinal sino para todos los vecinos que van a llegar a vivir hasta la obra de Parque Villa Alegre, como se llama la obra que ustedes están mencionando. Efectivamente, Villa Alegre a esta altura solamente tiene una pista, una sola pista de tránsito y en circunstancias normales antes del inicio de estas obras ya teníamos problemas de circulación cuando los vehículos se trasladaban uno en dirección norte y otro en dirección sur y ahora obviamente producto de las obras en cuestión esta problemática ha aumentado y solamente en el sector donde la constructora compró la parte que le pertenece a su obra se va a producir el ensanchamiento de la vía a dos pistas, pero el resto del tramo de Villa Alegre va a continuar siendo de una sola vía. Bueno, y esto acá también va a generar problemas a los vecinos porque si salen hacia el norte o hacia el sur se pueden encontrar también con vehículos, ¿no? Y ahí va a ser complicado. Efectivamente, ya lo hemos visto en algunas ocasiones, de hecho pude mostrarte fotografías de cómo estuvo el fin de semana pasado acá, los vehículos se encuentran frente a frente, no hay posibilidad de maniobrar porque no hay espacio para ninguno de los dos costados y los vehículos se ven obligados a salir retrocediendo por largos metros, lo que podría implicar algún accidente y alguna situación que afecte la integridad física de alguno de nuestros vecinos. Si la te pregunto, ¿han ocurrido situaciones de emergencia donde quizás bomberos, ambulancias, carabineros han tenido problemas precisamente para llegar hasta el sector de Pilma y Ken y que han tardado en llegar? Efectivamente ha sido así porque, como ustedes pueden ver a través de las imágenes, al tener solo una pista de acceso, los vehículos no se pueden acercar a ninguno de los dos lados de la calzada, lo que significa que los vehículos de emergencia no pueden acceder hasta Villa Parque Pilma y Ken. Y como también te lo comentaba hace pocos minutos, tomar en consideración que antes Villa Alegre solo terminaba en lo que es Villa Parque Pilma y Ken, sino que ahora también Villa Alegre va anexada a Avenida Circunvalación. Ahí estamos viendo parte de lo que es habitual acá, ¿no? Muchos vehículos tienen que esperar precisamente ahí donde la calle es un poco más ancha, ¿no? y ahí esperar el vehículo que viene en sentido opuesto para poder cruzar, pero muchas veces se encuentran donde no hay posibilidad de moverse y ahí después el cálculo falla y no tienen opción de avanzar. Y eso es lo complicado porque, como lo decía Lucila y ustedes pudieron ver en las imágenes, se va a ensanchar este tramo solamente, por decirlo, el paño donde está la obra que está en construcción, pero lo demás va a seguir con una sola vía y va a seguir complicando la existencia, por decirlo de alguna manera, porque ustedes ya llevan bastante tiempo aquí esperando solución. Patricio Sandoval. Sí, evidentemente la conectividad de esto es terrible, digamos, pero yo entiendo que quizá para efectos de la instalación de paraderos que conecten el metrotren sea un poco más complicado, ya, abordemos y supongamos que efectivamente es un poco más complicado lo del metrotren, pero ¿cuál es la respuesta que le han dado a la dirigente respecto de poder pavimentar esta calle y hacerla efectivamente una calle en ambos sentidos? Porque hoy día es una pista, ¿no? Sí, mira, hay posibilidad, Lucila, respecto a lo que conversábamos antes, ¿no? Del contacto, o ¿cuál es la alternativa que se baraja para poder tener dos vías acá? Porque ahí vemos una parte de un predio que habría que expropiar, se ha conversado sobre eso, sobre posibles soluciones, ¿qué hay de aquí como proyección para poder solucionar de una vez por todas el tema de que lo afecta? Mira, la verdad que como te comentaba en el despacho anterior, si he tenido que conversar con cuatro seremia hasta ahora, también he conversado con cuatro directores de Servio, respecto a lo mismo. Entonces, cada vez que llega un director de Servio, le tenemos que volver a contar la misma problemática que tenemos desde siempre en Villaparque Pilma y Ken, y la mayoría del tiempo siempre se dice que se está trabajando, que se está gestionando, pero yo creo que lo que falta es voluntad política, voluntad política para poder solucionar este problema, porque con mayor razón ahora nosotros esperamos que esta sea la vez que podamos encontrar la solución a este tema, ahora que sí se va a enanchar el tramo que pertenece a la constructora, nosotros creemos que esta es la oportunidad que tienen las autoridades para por fin encontrar una solución. ¿En qué sentido? En que ambas partes, ambos son dos comunidades mapuches las que colindan con esta obra en construcción a través de la compra o de la expropiación, no sé cuál será la forma de que se puede hacer esa gestión, pero sí poder conseguir la, poder ampliar la calzada a dos vías para poder solucionar el tema de la conectividad. Son terrenos particulares, o sea, por este lado tenemos jefe que claramente no podemos intervenir, pero por el otro lado son terrenos particulares, entonces solo falta voluntad de las autoridades para poder solucionar este asunto. Voluntad que muchas veces cuesta, ¿no? Cuesta conseguir. Mucho, imagínate, llevo nueve años tratando de, diez años ya, diez años en 2021 ya es mi décimo año, diez años tratando de conseguir, han venido directores de Serviu, han venido funcionarios municipales, han venido el alcalde de turno, han venido concejales, pero hasta ahora solamente todos nos dicen de que van a trabajar para poder conseguir alguna solución, pero nadie ha podido generarla en la práctica, en la realidad. Sí, Patricio Sandoval, lo escuchamos. Uno entiende que esto genera un tremendo problema para las vecinas y vecinos de Pirma y Ken, por lo tanto, y después de, ¿cuánto dijo ella? Diez años, cuatro seremis con los que han conversado, directores de Serviu. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo dura la paciencia de ella como dirigente y de los vecinos de Pirma y Ken? Mire, y sumemos a eso, ¿no? Los diez años, los cuatro directores de Serviu, los cuatro seremis de transporte, sumémosle también el dolor de cabeza que se viene, o podría venirse, ¿no? Porque hay un anuncio que a ustedes particularmente lo está complicando. Pat, si nos puedes precisar de qué consiste y qué se trata. Lo que pasa es que hace muchos días nos anunciaron que en un tiempo que todavía no está definido, se va a tener que cerrar este tramo de calle Villa Alegre, ya que la empresa constructora solicitó permisos al municipio para poder cerrar la calle y poder ir conectar sus redes de agua a la que encuentra en nuestra villa, Villa Parque Pilma y Ken, lo que significaría cerrar Villa Alegre en el tramo en el que estamos en este momento nosotros precisamente, donde ya tenemos un problema de conectividad, un problema de tiempos de traslado, un problema de pocos accesos, y ahora sumémosle la posibilidad muy cierta de que de aquí a un mes cierren totalmente la calle por un tiempo indeterminado. ¿Hasta cuándo hay paciencia para esto? Lo preguntaba Patricio Sandoval. ¿Qué más hay que esperar? La verdad de las cosas es que ya no se nos agotó la paciencia. Estamos llevando a cabo... Siempre nos dicen que tratemos de conseguir las formas de forma diplomática, a través de mesas de trabajo, conversando con la autoridad de turno, pero todo tiene un límite. Nosotros yo creo que esta es la última instancia donde hacemos un llamado a las autoridades porque... no porque seamos una villa que de cierta forma respeta, ¿cierto? Respeta las leyes y respeta la... respeta la... la institucionalidad. Significa que vamos a dejar seguir siendo pasados a llevar por cada político de turno, por cada autoridad de turno, que no tome en consideración las problemáticas que se le plantean como dirigentes vecinales. Claro, y el tema además es que se conversa, hay esa comunicación de acuerdo a cómo espera la autoridad también, ¿no? Pero no hay respuesta, no hay propuesta y los vecinos llevan, al menos la gestión de Lucila, 10 años y 20 años esperando desde el inicio, cuando se entregó el sector de Pilma y Quien, esperando tener una mejor conectividad, esperando tener transporte público. Hace un tiempo atrás se les anunció que iban a ser considerados en un proyecto para mejorar la conectividad, no ha pasado nada. Y se suma esto, ¿no? De que la principal vía de acceso se puede cerrar por un tiempo, vaya a saber uno, sigue complicando a estos vecinos que están ya cansados, ¿no? Bien, Cristian Nascales, esperamos entonces que, dicen las autoridades, cuál va a ser el pronunciamiento respecto de este planteamiento de los vecinos, las necesidades, lo que les está afectando hoy día, la falta de conectividad de esta calle, los paraderos, el transporte público que no llega por allá, en fin. Vamos a estar pendientes de lo que pase con los vecinos de la vía Pilma, quien hay en Padre Las Casas. Cristian, muchas gracias. Buenas tardes, Patricio.